Es sobre los niveles actuales de los lados de Atún y a la escuela, y queríamos las respuestas que nos explicaran todas, así que ya está nuestro invitado conectado con nosotros. Entonces no podemos hablar más. Ah, bien. En este tema, el agua tiene ningún problema. Ella debe tener algo con la Marina Mercante, lo más seguro. Seguramente algo tiene por allá. Todo lo relacionado a agua, a mí me interesa. Don Eric Córdoba, ¿se da cuenta? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Se da usted cuenta del nivel de censura que aplica esta joven aquí? Ya estoy entendiendo. No, no, y usted no se pase los minutos que ella le va a dar, porque si no le va a cortar el micrófono. Eric Córdoba es el gerente de agua, así se llama la gerencia. División de agua, correcto. Dirección de agua. División, división de agua. División de la autoridad del canal de Panamá. Primero lo primero, como no somos expertos en el tema, hemos visto que ha caído agua en cantidad en todos estos días. Y no se movió el nivel del lago, de los lagos. No, no. La verdad, esto, buenos días, se ha mantenido un nivel bastante estable. Desde que inició la temporada lluviosa en mayo de 2023, hemos ganado unos 26 pies en Alajuela. Eso es bastante bueno, porque ahí está ubicada la potabilizadora más grande del país, la Federico Guardiaconte del Irán. Y nos ayuda a tratar de llenar ese embalse aguas arriba para poder suministrar todos los servicios durante la próxima estación seca 2024, que se prevé que va a ser bastante difícil. Según los pronósticos que mantiene la ACP en este momento, la cantidad de lluvia que pueda haber este año, ¿logrará por lo menos ayudar al país a poder sobrevivir de buena manera a esa estación seca que se viene en el 2024? Sí, desde ahora, bueno, desde hecho, enero de 2023, el canal ha empezado a ahorrar agua en el tránsito de buques. Nosotros podemos trasvasar agua entre las esclusas Panamáx, podemos usar las tinas de reutilización de agua de las neopanamás, y eso se ha mantenido inclusive durante la estación lluviosa que estamos experimentando. Esperamos por lo menos llenar el embalse Alajuela, que es el que está más arriba donde está la potabilizadora de Chilibra. Y vemos difícil, a menos que ocurran eventos extremos de lluvia dentro de la cuenca, porque si cae fuera de la cuenca tampoco nos sirve, vemos difícil que se llene el atún. Pero si nosotros seguimos ahorrando agua, lo que queda de la estación lluviosa y durante toda la estación seca 2024, tal vez podríamos mantener los calados competitivos como se han estado manteniendo durante este año 2023. Es decir, el ahorro tiene que seguir siendo tenaz para poder pasar a la temporada seca del 2024. Sí, más que tenaz, porque ya estamos al punto en donde estamos limitando la capacidad diaria de busques a través del canal por ahorrar y tratar de llenar los envases para subsistir durante toda la estación seca 2024. Esto no se puede detener, tenemos que continuarlo y el problema es que los niños ocurrieron durante toda la existencia del planeta, seguirán ocurriendo. Y el tema es que cada año con el crecimiento de la población, el crecimiento del comercio, del negocio del canal, que es el tránsito de buques, el uso del agua va a seguir incrementándose. Y es ahí el debate, que no es sostenible el crecimiento con las condiciones actuales. Ya usted se refirió a la mitigación que se está haciendo para poder mantener los niveles de agua en los lagos, pero los planes de acción que está llevando a cabo el canal de Panamá en torno a estudios y demás para poder buscarle soluciones o alternativas, mejor dicho, a la situación actual respecto al cambio climático y respecto a los niños que ya vinieron y van a seguir viniendo por estaciones secas y lluviosas. ¿Cuáles son? Sí, bueno, como primera acción ya se está especificando el movimiento de una toma de agua, que es la de Paraíso. Alimenta toma, alimenta la potabilizadora de Miraflores, se está moviendo un poco más al norte para evitar el impacto que tiene la destrucción salina de los buques de Neopanamá, que son los más grandes. Eso nos permitirá utilizar a máxima capacidad la capacidad de ahorro de las tinas sin impactar la toma de agua. Esa es una primera acción. Segunda acción, ya se está retomando nuevamente los estudios que están publicados en la web de Río Indio, que es la cuenca vecina al oeste del canal. Ya se está retomando para poder concretar algún tipo de proyecto de adición de agua a la cuenca del canal. También se tienen otros estudios de evaluaciones en cuencas vecinas, en los alrededores de la cuenca del canal, porque es aprovechar el agua de los ríos que están fluyendo hacia el mar, traerlos al canal y permitir el crecimiento de agua potable y tránsito agudo. ¿Cuánto falta para que estén en niveles óptimos el agua a la juela y el gatún? Bueno, a la juela se proyecta que llegue a su máximo nivel a final de año. Estamos en 226.2 y tiene que llegar a 252. A la juela gatún está en 79.7 y debe llegar por lo menos a 89, si tenemos como 10 pies de diferencia. A la juela lo podemos alcanzar según las proyecciones y la cantidad de agua que se prevé de aquí a final de año. Octubre, noviembre son meses bastante lluviosos y podemos captar algo de esa lluvia para llenar a la juela. Pero en gatún, con el volumen de tránsito de buques, sumado al agua potable, que eso no se puede detener y es lo que debemos garantizar, no creo que lo llenemos. La ventaja es que operar a niveles bajos también nos permite ahorrar por la ecualización de las recámaras, que es una ecualización más baja. La diferencia con las mareas es más baja y ahí por simplemente operar más bajo tenemos ahorro. El tema es que complica toda la operación y tenemos que estar bien finos con la operación de todas las tomas de agua, con la operación de todos los equipos electromecánicos en las esclusas, con la logística, porque esto va sincronizado con los buques que transitan norte, sur, con la cantidad de buques que llegan al canal todos los días. La sincronización tiene que ser mucho más precisa en condiciones normales cuando tenemos mucha agua. Hasta hace poco nos informaron que como 33 creo que era la cantidad de buques que estarían dejando de pasar diarios por el canal. ¿Esa cantidad se ha mantenido, ha bajado? Bueno, hay una cola de buques que hasta el día de ayer creo andaba con 120 buques esperando. 120 buques es como cuatro días de operación del canal, porque estamos limitados a 32 buques. Esa cola ha llegado hasta 150. Todos los días ocurren arribos, 30, 40 buques. Entonces, en la medida de lo posible, algunos días, si nos llueve, más de lo que nosotros pensamos podemos pasar más. Si no nos cae lo suficiente tenemos que limitarlo. Por eso es el promedio de 32. Algunos días más, otros días menos. La vicepresidencia de operaciones, ellos están viendo la logística de cómo son los arribos. Ellos estudian cada uno de estos clientes navieros y saben cuántos días tienen esperando en las puertas del canal. Y ellos saben cómo manejar, cuándo los permiten transitar. El tema es que no todos los buques llegan con reservas. Los buques que no tienen reservas son los que se están viendo más impactados con más días de espera. Ahora, una consulta, el nivel de los lagos, ¿cuándo se podría recuperar? Si es que se establece una temporada de lluvia regular. Sé que es muy difícil, porque estamos a novedades de que el fenómeno del niño que estamos viviendo hoy en día es mucho más fuerte del que podemos vivir o lo que hemos vivido hace algunos años atrás. Pero si todo se llega a corregir y cae la cantidad de lluvia que necesitamos, ¿cuándo pudiésemos estar hablando de una recuperación, entre comillas? Septiembre de 2024. El tema es que la estación seca fue bastante fuerte, mucha evaporación, sostener la operación normal durante los primeros meses del año, así se hizo. La temporada lluviosa empezó floja, no hemos podido recuperarnos, producto del déficit en la cantidad de lluvia sobre la cuenca. Entonces, como vamos a arrancar el 2024 bajos, ese impacto va a continuar en Panamá, en Aguacero de mayo, a mediados de mayo, esto ocurre todos los años. Pero mientras nos vamos recuperando y ganando hasta el calado máximo, que son los 50 pies que se venden, 15 metros de calado, esperamos que eso ocurra más o menos en septiembre de 2024. Imagínense, un año, dentro de un año para llegar al nivel, no sé si llamarle óptimo. El máximo, el máximo permisible. El máximo. Ahora, le voy a meter en un tema que no es competencia suya, pero que le toca. Si el canal de Panamá está tomando medidas de control de daño, como me dicen acá, bajando el número de barcos que pasan, bajando el peso de la carga, no sé, todo lo que están haciendo. Pero no perdamos de vista que esa es la misma fuente para el agua potable. ¿Eso qué significa? Que es probable que los panameños, sobre todo los que vivimos en Panamá y Colón, en cualquier momento nos digan que también pudiera haber racionamiento de agua. No hemos llegado a ese punto, tampoco lo hemos hecho en el pasado. El tema aquí es que las tomas de agua, que son equipos electromecánicos, bombas, la misma estructura de la toma, deben soportar o deben resistir a operar a niveles más bajos. Ese sería el punto crítico. Inclusive nosotros ahora mismo, producto de los niveles bajos en Gatún, hemos instalado equipo auxiliar adicional para poder mantener el servicio de agua potable en nuestras potabilizadoras. El tema es que no todas las potabilizadoras pertenecen al canal y no tenemos control sobre todas las tomas. Eso es lo que nosotros administramos. Así que sí es importante que las potabilizadoras de LIDAN, la potabilizadora de Laguna Alta, que es privada, mantengan todos sus equipos electromecánicos en el mejor estado posible para operar o continuar operando, porque ya estamos bajos, continuar operando a niveles bajos durante el próximo año. Ese sería la limitante. Pero con este control que tenemos, ya hemos limitado los buques, pero no hemos racionalizado o no hemos limitado el despacho de agua potable a todos nuestros hogares. Es lo que no podemos afectar ni determinar. Oiga, más temprano, parte del debate que teníamos aquí era los señalamientos que hizo la ACP ayer en torno al tema de la mina. La ACP dijo que la mina no afecta las cuencas del canal. Eso porque hay gente que ha estado diciendo que ese es el problema que estamos teniendo ahorita y que por eso no están pasando la cantidad de barcos que pasan habitualmente por el canal, por la afectación que le estaría causando la mina al canal. A pesar de lo que ha señalado la ACP, hay quienes insisten en que sí hay una interrelación entre una cosa y la otra. ¿Qué nos puede decir? Bueno, si ustedes tienen la oportunidad de explorar la página web del INPA, del Instituto Meteorológico e Hidrológico de Panamá, ahí buscan la cuenca del canal, es la número 115. Está definida por unas líneas que le llamamos parteaguas. Eso viene a ser como el filo de las montañas y es lo que divide la lluvia cuando escurre de una cuenca hacia otra. Si ustedes se fijan, creo que la mina está ubicada por la cuenca 103. Aquí tengo el mapa. Ellos están a una, dos, están como a tres cuencas de distancia. O sea que la lluvia que cae en la cuenca 103, donde está ubicada la mina, no escurre hacia la cuenca del canal porque estamos a dos, tres parteaguas o tres filos de montaña alejados de la mina. Así que no hay forma de que se conecte el agua, no hay forma de que se conecten las actividades que se realizan en esa cuenca hidrográfica. No hay limitación de usos de agua. En esas cuencas los ríos fluyen libremente al mar y ninguno de esos ríos drena sus aguas en los embalses de Gatún o Alajuela. Así que no hay conexión alguna físicamente posible. ¿Le gusta la vaina? ¿Ella le tiró eso para ir a ver si usted pisaba la cáscara? No, no, en ninguna cáscara. Si tenemos a la persona aquí que nos puede responder eso, entonces preguntarle para saldar las dudas de quienes están pensando que sí hay una interrelación entre una cosa y la otra. No, pero ahora dicen que el canal es malo porque dicen esto que está diciendo nuestro invitado, Eric Cordoba. No se tocan, pero bueno, ahora les molesta que les hayan dicho que no se tocan. Pero el punto acá entonces es no se prevé, para acabar de fastidiar, don Eric Cordoba, los expertos no prevén que esta temporada de huracanes sea... No sé cuál es la palabra que tendría que usar. O sea, cuando hay temporada de huracanes en el lado Caribe, los huracanes casi que no entran por Panamá, o no entran a Panamá. Pero sus colitas y sus demás nos toca también algo de agua. Me dicen que no se espera que esta temporada de huracanes no sea tan intensa como las anteriores. Bueno, tenemos un Caribe caliente, la temperatura caliente del mar alimenta la formación de los huracanes. Esta semana tuvimos la leve influencia de, creo que era Franklin, ese flujo sur que alimentó los ríos de las cuencas del Pacífico, Pacora, Mamonía. Hacia ese lado se vieron afectados por la influencia de Franklin. El beneficio en el incremento de la precipitación dentro de la cuenca del canal depende de la trayectoria de los huracanes. Si los huracanes se ubican muy al norte, en el Caribe, no nos rinden ningún beneficio. Es más, se lleva la humedad sobre el Istmo de Panamá. Pero, si tenemos huracanes con trayectoria cercana a las costas panameñas y también si el huracán tiene un diámetro muy extenso en el Caribe, podría beneficiarnos. En términos generales, es poco probable que un huracán se forme cerca del Istmo. Creo que el último que recuerdo fue Eta y Ota, que afectó la parte de Chiriquí Bocas del Toro, que haya afectado la cuenca del canal Oto en el 2016. Pero son eventos bien esporádicos y ocurren pocas veces en el año. No quiero decir que venga un huracán, porque eso también es catastrófico para el resto de las actividades del país, pero sí se requiere algo de lluvia adicional y bastante abundante para poder recuperar los niveles de los embases. No solo los embases del canal, sino también los otros embases del país, como Payano o Chiriquí. Ahora, una consulta. A lo mejor yo no sé si usted maneja este tema, pero sí, ciertamente, puede tener una noción. Y este retraso que estamos viendo en el canal de Panamá por el cambio climático, por el fenómeno del niño, ¿podría afectar de alguna u otra manera la economía, el bolsillo del ciudadano? ¿Puede haber un incremento de precios o va a haber un incremento de precios, creería usted, en los productos que transitan por el canal de Panamá? Bueno, el tema del cambio climático causa incremento en la incertidumbre. Es decir, los patrones a los que tú estás acostumbrado en cualquiera de las cosas, porque el clima afecta un montón de sectores, la agricultura afecta al sector del canal, te cambian los patrones a los que tú estabas acostumbrado a hacerle frente a todos los cambios que ocurrieron en el clima. Por ejemplo, este tipo de sequías, nosotros, con los datos del canal, la vivíamos una vez cada 15 años. En la última década nos ha ocurrido tres veces. O sea que se ha casi como que triplicado el impacto en un corto periodo de tiempo. Entonces, te cambiaron los patrones a los que tú estabas acostumbrado a hacer o a programar. Obviamente, cuando se incrementa la incertidumbre, que esto ocurre igual en otros sectores de la banca y la finanza, tiene algún tipo de impacto porque se requiere tomar algún tipo de acción que definitivamente requiere dedicar más recursos económicos, financieros, para poder hacerle frente a los cambios que estás observando ahora mismo. Así que tal vez sí, tal vez sí tenga algún impacto económico por el incremento en la incertidumbre en las decisiones hacia el futuro. Eso para no mencionar el retraso en el movimiento de carga. O sea, además del tema de costos, el retraso en el movimiento de la carga en la región. El éxito del canal es que es un atajo más económico en tiempo y en energía, en combustible. Porque existen otras rutas que tal vez el buque pudiera decidir en algún momento tomarlas, pero como el canal es más corto, es más seguro, tiene un calado competitivo, es bastante confiable, el cliente naviero decide venir por aquí. Pero en estas épocas de escasez o de sequía, que también afecta al canal, existen otras opciones que todavía están sobre la mesa y por eso es que nosotros tratamos de compartir toda la información que tenemos para que nuestros clientes puedan tomar esa decisión, si les conviene o no les conviene venir por el canal. ¿Qué tema? Ahora, yo le he comentado esto de aquí a los oyentes que es una impresión que yo tengo, porque no tengo conocimiento cierto de que es así. Hay un área entre Capira y La Chorrera, don Eric, donde yo percibo que llueve un poco más de lo normal. Me imagino que eso tendrá alguna explicación. Pero cuando llueve en esa área, el lago también se alimenta. ¿El Gatún? Depende. Allí tenemos otras cuencas que drenan hacia el Pacífico. Si es del lado de Chorrera, el Chorrera está ubicado en el Pacífico, pero si llegamos al filo de las montañas en el Cerro Campana y llueve hacia el Istmo, esa agua sí drena hacia los ríos de Trinidad, Sirigrande, y esos ríos sí terminan en el embalse Gatún. Así que depende si cae dentro del parte de agua, del filo de las montañas de Campana que drenan hacia la cuña. ¿Qué temas? Ahora, si me queda claro, y no digo don Eric Córdoba que por el lado solamente del Canal de Panamá, pero si me queda claro que como siempre andamos atrasados en tantos temas y ahora nos ha salido, como se dice, nos ha salido esta bruja de que como no hemos tomado decisiones, y más que decisiones, no hemos ejecutado decisiones, tanto en el Canal como en los gobiernos que se han sucedido, ahora estamos en corredera. Este es un tema que va un poco más allá de la responsabilidad legal o constitucional que tiene el Canal, porque nosotros tratamos de aprovechar al 100% la capacidad hídrica que tenemos, que al final depende de la lluvia. El tema es ver cómo aprovechamos otros ríos que no sean solamente el río Chagres. El río Chagres es el que nosotros aprovechamos para elevar los buques a Gatú y transportarlos entre océanos. En el país existen más de 500 ríos que drenan libremente al mar sin ser aprovechados. El tema es, no sé, definir alguna estrategia como la que se hizo del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, en donde se vieron todos los ríos del país, se estudió el potencial hídrico que tiene Panamá, porque geográficamente estamos ubicados en una zona privilegiada donde es uno de los países donde más llueve en el mundo. Generar ideas, crear un debate y tomar decisiones que van a terminar en algún tipo de proyecto que aproveche estos recursos que ahora mismo se están escapando del mar sin dejarnos beneficios. Mire, para que usted vea cómo son las cosas, señor Gonzalo. Erick, si quiere responder o reaccionar a lo que yo voy a decir, lo puedo hacer y si no quiere hacerlo no lo haga porque no lo quiero, no me está usted en problema. En esta historia, señor Gonzalo, de la cuenca, se hicieron varios ejercicios. Y hay por ahí alguien que ha publicado una cronología de eventos con las leyes, la ley tal y que fue derogada después, y la ley otra vez. Entonces, aquí alguien me recuerda que haber derogado la ley 44 en el 2006 nos tiene donde nos tiene porque 4.000 personas que eran la coordinadora campesina contra los embalses se opusieron. Eso es cierto, yo lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente bien. Y como siempre, los gobiernos culillosos, para no tener una confrontación con esa coordinadora campesina, decidieron desmontar lo que se estaba montando. Ahora mire cómo estamos. Porque incluía esa parte. Y esta gente se... ¿Cómo se llama? Se encasquilló en que aquí no entran. Además, hasta trataron de secuestrar a Alemán Subieta y al defensor del pueblo, Antonio Tejada. Bravo, porque no, aquí no, aquí no y aquí... Pero, ¿cómo que aquí no? Si aquí estamos haciendo un debate de los intereses del país, no de ustedes, los 4.000 que viven aquí. Porque cuando tú vas a producir un embalse, es probable que te vas a encontrar con poblaciones. Y a las poblaciones hay que moverlas. Los gringos lo tuvieron que hacer con gatún. Hubo que mover poblaciones enteras para poder producir el embalse de gatún. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención. De paso, les recuerdo a los oyentes que cuando se hizo ese lago gatún, fue el lago artificial más grande del mundo, cuando se hizo en aquel momento. El lago artificial más grande del mundo. Fue ese. Entonces tenemos que entender que si hay que tomar decisiones, como producir embalses, para prever este tipo de situaciones, eso significa que hay que mover población. Ah, no, entonces eso no se puede tocar. ¿Qué dice Gonzalo? Bueno, yo quisiera preguntarle, don Erick, ya como parte del Canal de Panamá, ¿qué tanto nos puede afectar, a nivel mediático incluso, que el presidente Gustavo Petro o el presidente López Obrador hagan o den opiniones inexactas, por un lado, y por el otro lado desafiantes, frente a opciones que hay que crear en América Latina para, digamos, crearle competencia, valga la redundancia, al Canal de Panamá? ¿Eso nos afecta como país? ¿Eso afecta al Canal de Panamá? Bueno, nosotros tenemos una relación bastante cercana con nuestros clientes navieros. Ellos están bien informados de las decisiones que nosotros tomamos, de que nosotros tratamos de buscar el máximo beneficio para todos, para tanto el canal como para ellos mismos, que son los que están transportando carga. Competir con el Canal de Panamá es bien difícil, nosotros somos el punto más estrecho en todo el continente americano. Un buque mueve mucha más carga, tanto a granel como en contenedores, que cualquier otro tipo de transporte terrestre a lo largo de América. También tenemos un canal seco, aunque no se venda de esa forma. Tenemos 80 kilómetros de carreteras que conectan el Pacífico con el Atlántico. Tenemos un ferrocarril transísmico que data de 1855. O sea, tenemos toda una infraestructura logística sumada a la ruta acuática del canal que hace muy difícil que otras rutas terrestres, principalmente, o ferroviarias, compitan con el volumen de carga que mueve el canal entre océanos. Eso lo saben muy bien los clientes navieros. Nosotros publicamos los datos en nuestro sistema de información y ellos nos estudian a cada momento y se ha demostrado con la cantidad de buques que llegan a nuestras costas la confianza que tienen los clientes en la ruta del canal. Sí, yo creo eso que usted acaba de decir. Yo sí creo que hay confianza en la ruta y hay confianza en el modelo de gestión. Pero seamos realistas y asumamos nuestra responsabilidad como panameños. Tenemos que tomar decisiones y ejecutarlas. Si no queremos que ese canal quede obsoleto, si no queremos que haya crisis porque no hay agua potable para el ser humano, hay que tomar una serie de decisiones. O sea, como me está escribiendo alguien aquí, es el mismo tema con la educación. Ya no es necesario un estudio más. ¿Cuántos estudios más hay que hacer? Me imagino que ustedes tienen una biblioteca entera ahí en esa oficina de estudios que se han hecho sobre este tema del agua. O sea, ya no cabe un estudio más. O sea, hay que hacer, hay que ejecutar. Y en el camino a ejecutar nuevamente, va a haber gente protestando, va a haber gente en contra. Pero hay que tomar decisiones. Hay que ejecutar para que después nos estemos lamentando. 4.000 personas evitaron y lograron derogar aquella norma que incluía esa área en la cuenca. Ahora miren la coordenada que estamos. Cada proyecto tiene sus impactos. Cada proyecto tiene muchas partes interesadas. Al final, el patrocinador debe tomar en cuenta para tratar de mitigar o para tratar de satisfacer de la mejor forma posible dentro del presupuesto, dentro del tiempo, dentro del alcance del proyecto. Tratar de subsanar a todas esas personas, principalmente, y el medio ambiente que se afecta con la ejecución de cualquier proyecto, ya sea pequeño o un megaproyecto. Bueno, don Eric, muchas gracias. Muy amable. Con mucho gusto. 8.05 minutos, Melissa.